Esta mañana nos encontramos en el taller municipal de restauración dependiente de la Concejalía de Cultura, donde presentamos una nueva obra restaurada, en este caso el retrato del médico cartagenero Timoteo Mora, una obra histórica para la ciudad, ya que tiene más de 100 años, una obra que forma parte de la Pinoteca Municipal, y donde en ese proceso de restauración se han cumplido evidentemente esos protocolos de calidad, con ese trabajo minucioso, de detalle y siempre respetando la esencia y carácter de la obra. Pues esta es una obra de un portugués que vino a Murcia, a la región, y después pasó por Cartagena, y pintó el cuadro de este médico cartagenero, que también era terrateniente, que por cierto vendió parte de sus tierras para crear las 400 viviendas, primero del siglo XX, y bueno, el proceso que se ha llevado a cabo, que está en bastante malas condiciones, ha sido un reintegrao, reestulcado, reintegración de color y también se ha reintegrado el marco. Como podéis observar, hay parte del marco que está tallada y otra parte que no, la no tallada es la nueva, porque hemos injetado madera nueva, pero no queremos tampoco falsear el original, que se sepa dentro de años qué es nuevo y qué es original, por si hay otra técnica o otros criterios que se pueda retirar sin ningún tipo de problema.